Luis Armando Reynoso Femat, exgobernador de Aguascalientes, fue detenido por la Procuraduría General de la República por el delito de defraudación fiscal por más de 29 millones de pesos en la ciudad de León. El exgobernador ya había sido arrestado en el 2014 tras ser acusado de desviar recursos públicos, pero consiguió su libertad tras pagar una fianza de 30 millones de pesos. La PGR informó que el día de ayer cumplimentó una orden de aprehensión obsequiada por el juez primero de distrito en el estado de Aguascalientes. Al gobernador se le acusa como el probable responsable en la comisión del delito de defraudación fiscal equiparable, previsto y sancionado en el Código Fiscal de la Federación. El aprendido fue trasladado al centro penitenciario de Aguascalientes, donde quedó a disposición del juez de la causa. De acuerdo con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, el Ministerio Público Federal inició una averiguación previa en julio del año pasado, tras recibir el desglose de una indagatoria a cargo de la PGJE del estado de Aguascalientes por omitir la presentación de la Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta correspondiente al año 2009. Por su parte, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda ejerció acción penal en contra de Luis Armando Reynoso FEMAT el pasado 24 de junio ante la Autoridad Jurisdiccional referida. Jorge Hernández, Zona Franca.